Hola gente, hoy volvemos con Asomonga en el capítulo 25 Y esta vez nos ha encantado de introducir ya que la he cantado con valores ¡Suscríbete al canal! 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 Chosen ya es un furisode, eh. No tengo furisode en kimono. Te queda muy bien. ¡Ay! ¡No empujes! ¡Oh! ¡Hay mucha gente! Bueno, a este paso vamos a separarnos de todas. Bien, vamos a decidir un lugar para reunirnos. Chicas, si se pierden, busquen a esa que dicen. ¡De acuerdo! ¡Este es el día! Me parece un poco cansada que dicen. Sí, es que anoche estuve estudiando mientras escuchaba las campanas. Ah, creo que ya queda poco para la dirección principal. Bien. ¡De acuerdo! Como no tengo que hacer el exceso, le agradezco a ustedes también. ¡Oh! Es que ya probé con tu bebé genio. ¿Yo? Amén. O sea, mejor que voy a preparar el día de la ofrenda. Bien, yo pienso que sea bastante generoso. Es una moneda de 500 yenes. Pues yo no voy a perderla. ¿Cómo vas a echar un billete? ¡Esto! Es una moneda de 10 yenes. En esta miseria, con eso seguro no va a poder. Te equivocas, digo, esta moneda de 10 yenes, la de gira entre todas las monedas. La que dice, creo que empezó a caer. ¿Por qué la de gira? De esta moneda de 10 yenes. Cambia. Siempre sale de vuelta en cualquier máquina que la introduzca. Y eso es bueno. Jeje. Por fin nos toca a nosotros. Voy a regresar como es debido. En este video. Estoy a la prueba del examen. Jeje. Vamos a regresar. Jeje. Que divertido. Chicos, vamos a probar con el cuji. El cuji lo va a hacer. esto es el desafío el 8, el 15 chukichi kyo kyo tienen kyo si me toco un kyo oh verdad la primera vez que he doado increíble no saben que suerte tiene a suerte ¿qué debería hacer? ¿qué hago con esto? lo ato un árbol creo que si ya tengo mi coje un árbol se purifica la mala suerte desaparecerá entonces voy a atarlo pero también dicen que si lo ato lo que está escrito es hacer la idea entonces no funciona ¿qué hago? ¿qué hago? más vale que te den falo en cierto ¡no puede ser! ¿quién es que después decíamos vamos a comer algo de camino? hay una buena partida más adelante ¿qué pasa con la dieta? hay una cantidad de madera de azúcar es necesario para antes de la activa el cero miren esto es la profesora esto es malo yo que hice la paga del año nuevo la paga la paga la luda la luda la luda por favor ay no puedo oír una chica lo siento hay una tacaña ¿qué han hecho? corral ayúna profesora Kurosawa feneño nuevo feneño nuevo chico miren la visión visitar el templo de ahí no si es el templo que está por allá voy a no nos ayuden marquita la fiel el hijo de ese templo no ha conseguido entrar en la universidad no son nada efectivo ¿qué? esto no sirve centro oficial de la edición de la universidad de la universidad ánimo miren yo voy a la hora de la edición aprovechamos esta oportunidad para depredar todas juntas que estamos acabando si oigan no se preocupen le enseñaré un hechizo inferior ¿hechizo? parió ese chabro ¿todas tienen uno? pues escuchenme con atención si lo pueden entreparar la perfección aprobar en el examen ¿qué? vaya no tenía ni idea nunca había oído nada de este hechizo yo me lo inventé ¿qué? tranquila funcionar no se preocupa inventé estas cosas son muy esérticas chicas miren les enseñé ¿cómo se hace esto? eso ya no cuenta a ver nada oye no creo que haga falta decir esto pero se agarra los extremos de los palillos se agarra lentamente ¿ves? se pasan bien no tenía ni idea de ese truco que hermoso me gustó mal en medio o sea no tengo la universidad chicos les enseñaré cómo se hace una vez lo agarra así y ¿cómo son? no has separado bien no no has hablado de los extremos ¿verdad? no los extremos te dije que agarra los extremos pendeja miércoles deberías escuchar todo perdóname es que ¿por qué me estás reuniendo sin siquiera en mi madre? no tiene ninguna posibilidad ¿qué? ¿cómo? imposible esto lleva mucho de buena suerte para todas nosotras ¿ah? ¿amorita? tenía pensado comprarlos cuando fuimos al templo pero al final lo he hecho yo misma ¿son para nosotras? si hay uno para cada uno aquí aquí tiene la solución jeje ¿qué se hace? eh perfecto esto podría funcionar yo por un momento chicos ok hemos hecho todo lo que podíamos todo lo que ahora esforzando así si bien yo estoy regresando para que les vaya a todas bien que tengan buena suerte gracias Susan debe de estar cansada Susan ¿cómo te ha ido? ¿y qué más? ¿te ha ido mal? me han caído muchas preguntas que me explicaste por menos ¿en qué sorteas si ya tenía o sea si ya tenía suerte o sea que Susan no ha estado ganando te gracias si uno nos cuenta dos días que no había gracias oh es que venía perfectamente verdad bueno como acabo de decir Susan posiblemente mi inteligencia no puede entender ese examen eh clube de estudio ¿es un pájaro? No, soy un pájaro, soy un gato, si no fuera un gato que digas que soy, diría que tu cara se parece a la de, morir el antiguo primer ministro. ¿Qué? Oh, I'm sorry. Meow. ¿Ah? ¿Tú eres un auténtico gatito? Pero mira, mira lengua de gato. No, tengo lengua de gato en japonés, quiere decir que tengo lengua de gato. Esa prueba que yo soy lengua de gato. ¡Ah, yo también tengo lengua de gato! Entonces te vas a arrancar. Oye, ¿por qué? Chicas, buenos días, José. No, he estado durmiendo, esto no es como el de vidrio. Oh. Estoy en casa de Tío San. Buenos días, José. Meow. Ay, yo. Bueno, hola, hola, relativo, chicas. Hoy tengo que pastar en mis hojas. Oh, oh, lo estaba esperando. El azúcar necesito para mantener activo el cerebro. ¿Sí? Entonces no pasa nada, sí, como un poco, ¿verdad? Claro. Oye, ¿qué te vas haciendo ahí, José, José? ¿Me puedo mover? ¿Sabes, José? Ah. Ahí tienes tu parte. Gracias, José. Ah. No, para ti no hay tranquilización, perdón. Es que no puedes comer pastelero. Sí, intentamos por todos los medios que no coman cosas dulces, porque se puede enfermar. Meow. ¿Qué tal? Buenísimo. Muchas gracias. ¿Ves? El azúcar necesito se va a mantener activo el cerebro. Pues sí. Creo que sí, creo que sí. Bien, voy a afastarme en este último atidón. No pienso perder contra ti, que cagón. Yo sé, ¿qué pasa? Estaba pensando que pronto nos graduaremos. Es verdad. Nos había olvidado completamente por el examen. Sí. Bueno, eso es si al final conseguimos la ronda. No te voy a pedirme decir algo así. Han pasado tres años desde que nos conocimos, chicas. Yo solo estuve con ustedes de segundo, pero sí que han pasado un montón de cosas. Pues sí, estos tres años han pasado volando, pero ¿por qué volando? ¿Tú crees? Los pechos de saqueo y saqueo también han crecido. Yo he conseguido coordinarme un poco más. Y tomo... ¡Uy, no me dejes de lado! Por final empezó la extrema de cada uno. ¿Qué bueno? Ah, vamos a salir. Todo. Todo lo que puedo hacer es... Esfuércete mucho, chicas. Vamos a ver, te voy a poder probar. Oye, hoy salen las notas de cauda, ¿no? El día de 17 de tu mismo saludo. ¿Ah, sí? ¿Pero qué respuesta es esa? ¿Qué es tu alumna? Acuérdate de estas cosas. Sí, sí, tienes razón. Llamo. ¡Profesor! Lo conseguí. ¡He aprobado! ¿Qué? Felicidades, cabrón. Bueno, sabía que podía conseguirlo. ¿Y por qué dijiste, eh? ¿Cómo? ¿Qué cabrón has probado? Felicidades, cabrón. Me dieron mucho por ti. Gracias, chicas. La aprobó gracias al momento que me diste. O no, la aprobó por ti misma. ¿Cómo brilla? Ahora mismo brilla intensamente, me deja cero. Es que no la aprobó. Los clientes son los finitos, no es que puedo ni adentro al de probar. No pasa nada, aún quedan otras opciones, ¿no? Se lo que aprueban una. ¿En serio te juro de la vida por eso, chicas? Sí. Hola, ¿cómo están? Ah, o sea, ¿qué están? ¿Está bien? Yo voy a ver si se va a notar el examen. Y yo no había abierto el story. ¿Sabes cómo me ha ayudado un montón que ya ver la nota? ¿Ah, sí? Bien, a ver cómo me fue. Es finito. No te desanime. A usted queda en la otra opción, ¿no? Pero se supone que este es en la que tenía más posibilidades. Tranquila, no te preocupes. Mejor a la vida. Si ustedes no tengan esta entrevista por mí. ¿Revisan ya les he dado las notas? Sí, ya aprobó la primera opción. Pero aún no se debe de otra. Me ha ido a por ti mucho. Yo era la Universidad de Precisión de Veterinaria, ¿no? Sí. Por cierto, el veterinario también ha tenido los carabajos, pues, por fin, yo he hablado, chicas. Momento crucial, sí. Si son, esto es vida o muerte, lo es. Bien, antes de ver las notas recarga la muerte con tu poder. Toma, ahora toda, todo irá bien. Sí, sí. Ah, el mío también. Bien, vamos a verlas. De acuerdo. Amén. Amén, no, 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 no. Eh, ¿no fue bien? Sí, no fue bien. Sí. No fue bien. Pero yo me hice una, hecho las dos, las dos exámenes. Y ahora se me llegara a probar dos. Ah, no sé, te cae el. Chicas para el viaje de grabación. Si se cae, aún no podemos hablar de sí, tío. Nosotros llegamos a probar. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir, tío? Tranquila, Ayumi. Seguro que aprueba el siguiente. No me comparezca. Aún me quedé. Pior opción. Seguro que apruebo. Y con la prueba. Irá a divertirme con todas. Sí, lo veíamos todas juntas. Sí. Sí, lo veíamos todas juntas, ¿verdad? No me gusta nada. Como has dicho eso. Sí, yo soy el único que no aplomo. Yomi, Yomi está en la ultimísima. Me tiran a por fuego mejor. Se me cayó la concha. No sé, pero saltamos el outro. El capítulo final, audio, tío. No creo que se quede ya en este momento. Vamos a ver, sí. Sí, como hace esto. Tiene mucho audio últimamente. Y sale el día que se va a hacer. Para sacar la sonora. Hace el último segundo, tío. Bien. Este es el final. Oh, por fin. Aquí está el fe con el final. Está diciendo que es el último episodio. Sí, porque se van a graduar. ¿Y qué va a hacerle a este día una vez que nos graduemos? Vamos a morir. Tranquila, chicas. Todos ustedes siguen viviendo para siempre en los cosas de la gente. ¡Losotos!